Tenemos pensado por ejemplo el evento Huladalajara hacerlo anualmente Pero usted va a ser mi vida, entonces nos vamos a fugir del mar Voy a pedir para namorar, usted va a decir que va a pensar Pero no fin va a dejar, tal vez no sea en esta vida Pero usted va a ser mi vida Sin tener más mentiras para vivir Sin amor antiguo para esquecer Sin tus amigos para esconder Puede creer que todo va a dar certo Ué, barulhé, yo Soy pescador, sonhador Voy a decir para Dios nuestro Señor Que tú eres el amor de mi vida Pues no da para vivir en esta vida Morrendo de amor Oh, yo Talvez no sea en esta vida ainda Mas usted va a ser mi vida Y una abelhinha va a hacer el mel Estrela d'alba Estrela d'alba va a cruzar el cielo O vento certo O vento certo vai soprar no mar Morrendo de amor Y una abelhinha va a ser mi vida Y una abelhinha va a ser mi vida Y una abelhinha va a ser mi vida Mué, barullé, yo Espacio Pueblos Libres Espacio Pueblos Libres Y pues invitados totalmente Todos desde el niño, jóvenes, adolescentes y adultos al evento Y bien que es un evento Creo que va a tener mucha presidencia Muchísimas gracias por compartirnos esta información Y a Celia Rosales que también es dueña con un componer de este espacio llamado Cine. Y estaremos por ahí 11 y 12 para echarles borra. El de la Voz es Gustavo Madrigal, quien como siempre te invita a aprovechar al máximo todas las alternativas culturales que te oferta la zona de Guadalajara, siempre con invitados especiales y hablando de toda la agenda cultural y festejando estos 470 años de fundación de Guadalajara. Un año más, esperemos que sea una ciudad llena de paz, de seguridad, de trabajo y de prosperidad y lo mejor, lo mejor para cada uno de nosotros.